Bueno, Espiral 7, nosotros lo denominamos el sonido neocaleño. ¿Qué es el sonido neocaleño? Esa convergencia de diferentes ritmos, sonidos que tenemos aquí en Cali. Tenemos por un lado la salsa, el jazz, el rock, el funk, y esas diferentes expresiones las juntamos y hacemos nuestra propuesta. Bueno, Internet nos ha permitido diferentes cosas y en el desarrollo del proyecto cosas muy interesantes. Por ejemplo, poder grabar a distancia con músicos que uno admira. Entonces, por ejemplo, tuvimos en el primer álbum, pudimos grabar con un bajista que estaba en Río de Janeiro, mezclar, masterizar el álbum en otro país o en otra ciudad. Entonces, esa nos acerca realmente, si nos permite estar cerca y lograr cosas tan especiales como esa, como compartir con músicos de diferentes partes del mundo. Yo creo que muchas, porque como todo el mundo está en el celular ahora y está viendo qué pasa, varios de esos contactos que hemos tenido para hacer conciertos, los vi en tal lado. Vi el video y le seguí la huella, le seguí el rastro allí y los encontré. También entendiendo que estas plataformas funcionan como elementos para buscar trabajo. El acceso al Internet como tal, como herramienta, nos ha permitido a nosotros hacer exploraciones en países a los cuales no hemos podido viajar. Entonces, a través del Internet, a través de los videos, a través de YouTube, a través de las plataformas, escuchar músicas de países y de grupos que están haciendo exploraciones con los sonidos, que tal vez no tendríamos acceso a eso sin la herramienta del Internet. Entonces, digamos, eso nos acerca mucho más. Ahora el mundo, ahora las bandas ya no son más locales, son universales, decimos. Para los artistas ahora es muy importante esa interacción con la audiencia. Entonces, Internet tiene esa capacidad de esa conexión y esa comunicación inmediata. Entonces, uno recibe una respuesta. Para los músicos es muy importante el escenario, precisamente porque uno toca frente al público y uno recibe una energía y crea esa conexión. Entonces, a través de Internet es precisamente aprovechar eso y esa interacción y esa retroalimentación que te genera la audiencia. Y la audiencia es testigo del proceso del artista. Entonces, esa es como una de las grandes ventajas de hoy en día, poder desarrollar los proyectos musicales a través de Internet. Recordando lo que me hizo despertar, me superó en velocidad la gente que iba a trabajar. ¡Oh, la, la, la! Ya la ciudad estaba gritando. Van deprisa, muy a prisa, con las ganas de llegar a su silla, a la silla de la eterna realidad. Van corriendo, van pensando, van diciendo sin parar. Un café lo arreglar, un café lo arreglar, un café lo arreglar, un café lo arreglar, un café me alegrará. Chapolera, un café lo arreglar, 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 un café. la cumpliré antes que en la tarde empiece a anidar a mi casa quiero llegar su poder su poder su poder